Pues ahí vienen ya los vehículos, los están viendo ustedes a través de Canal M que bueno nos acompañan en esta tarde desde el mismísimo pueblo los vehículos que en algunos momentos más estarán en el arranque señores para... escuchen nada más los motores, escuchen más con toda la energía los motores de estos vehículos que estarán en los arrancones ya tomando su posición, tomando forma y en algunos momentos ya iniciarán, aquí los vemos desfilar por última vez para prepararse ya para ir iniciando estos arrancones en esta tarde 27 de abril desde Puebla donde nos encontramos localizados en este momento aquí los ven que dan la curva para poder regresar y hacer esta fila que seguramente en algunos momentos más ya estará dando inicio con estos arrancones transmitiendo completamente en vivo a través de Canal M es una emoción de verdad increíble la que estamos viviendo señores nada más señores cada uno de los vehículos, el rugir de los motores allá vienen más que irán tomando posición para estos arrancones en esta tarde desde mismísimo Puebla pero que chulas Puebla señores y hace rato pudimos probar el tradicional mole pobleano un rico mole pobleano sensacional y todo el equipo de DM Noticias, DM Deportes porque las noticias también están aquí en Canal M M Noticias, DM Deportes, Canal M y todo el equipo que ha venido el día de hoy para disfrutar con los vehículos y además algunos que han tenido la oportunidad de ser copilotos señores copilotos el día de hoy están enfilándose en este momento y Canal M tiene información para ti yo regreso con más no se vayan están en vivo a través de Canal M desde Puebla en este momento en este momento